El episodio anterior estuvo dedicado a la fotografía. ¿Cuál de los artistas que participaron habrá sido seleccionado y pasará a la gran final? Con el proyecto Domesticados, Norma Sandoval está ya en la final de temporada. La artista recibió los 20 mil pesos de su categoría y aspira a obtener los 100 mil pesos como premio del jurado o los 30 mil que otorgará el público en la gran final. Me siento muy nerviosa aún, creo, pero sí, sí creo que sí, tiene potencial. Todo está pues no sé, en la gente y en realidad el jurado, ellos tienen la última palabra. Espero y me apoyen. Esta vez estamos en el Teatro de Goyado, de la ciudad de Guadalajara. Este espléndido edificio del siglo XIX presenta toda clase de espectáculos. Ópera, teatro, música, mariachi. Soy Juan Manuel Bernal, esto es Arte Shock. Esta construcción tiene un estilo neoclásico. Largas y anchas columnas, un espacioso vestíbulo, relieves de mármol, volúmenes, longitudes, alturas. Justamente de eso hablaremos el día de hoy. Nos proponemos escapar del plano de una pantalla de televisión para hablar del espacio y sus complejidades. Para definir con más precisión esta categoría, escuchemos a Artemio, nuestro tutor de hoy. Bueno, el arte tridimensional como definición vendría siendo una suerte de escultura reconfigurada, replanteada, donde el soporte tradicional de la escultura queda superado de alguna manera más allá de la técnica o el objeto, donde puedes entonces jugar con cualquier tipo de material, incluso con el espacio, y entonces puedes incorporar maneras de trabajar como vendrían siendo la instalación o las intervenciones, o incluso ciertas cosas en el arte público, pero que no necesariamente son como la escultura en el soporte tradicional de antes, que era como en bronce o en piedra o en madera o cosas así, sino que ya el simple término permite que uno juegue más con el espacio y puedas hacer cosas como a otro nivel, ¿no? No necesariamente siendo como un objeto único o una pieza de arte como la concibimos para un museo. ¿Y quiénes son los artistas que van a materializar estas ideas frente a nuestras cámaras? Vamos a conocerlos. El primer contacto con el arte empezó desde niño, cuando yo veía a mi papá pintar, entonces yo veía cómo él hacía sus pinturas al óleo y de ahí él me fue enseñando algunas técnicas. Poco después ya en la primaria y secundaria entré en algunos concursos, nunca logré obtener algún premio. Yo estudio las manifestaciones de arte ancestrales y sus cosmovisiones en sus diferentes contextos. En particular me aboco al arte birrarica o huichol y a los diagramas budistas tibetanos con los que... y ambos los conjugo. Bueno, la razón por la que dedico parte de mi tiempo al arte es porque encuentro en él, a través de la creación, una manera de acercarme al ser de las cosas. En ese sentido veo en el arte una manera de comprender y de entender la realidad en la que me encuentro inmerso. ¡Vale! 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 Mi interés en la manipulación cultural viene de mis ganas, de mi interés en quererlo comprender todo. Después de mucho pensarlo y de seguir este esquema que me permitía ahondar en los temas más profundos, me di cuenta que era absurdo, que era ridículo, que era entenderlo todo y que incluso no se puede, que es absurdo. Entonces mi obra refleja ese proceso que tengo, cuestiona la legitimación del conocimiento, desarrollando procesos epistemológicos y se plantean de una manera artística, de una manera conceptual. Mi trabajo está claramente influenciado más que por artistas, por procesos y por contextos diferentes al del arte plástico. Me refiero a técnicas de la paleontología, a técnicas antropológicas. Me refiero a técnicas de la paleontología, a técnicas antropológicas. Desde chica hacía dibujos y pues tenía facilidad para armar y desarmar y me gustaba construir y con cajas de cartón, todo eso. Todo lo que tenía en mi entorno era para armar, eso era lo que me llamaba la atención. Decidí ser artista desde temprana edad porque me di cuenta que era una forma de vida, era una manera de aprender la realidad y de significarla. Entonces desde pequeña descubrí eso y decidí ser artista. Siempre he estado en el terreno de la escultura y sí, siempre mi referencia ha sido la casa y la construcción. Entonces parte de la escultura constructivamente hago referencia al habitar, al habitar un espacio y significarlo formalmente y simbólicamente, emocionalmente, hacerlo lugar. Y pues en un principio lo hacía de acrílico, lo hacía más limpio, lo hacía más pulcro, más cercano a la arquitectura, pero después descubrí que también los materiales significaban por sí mismo. Y le daba otra carga y otra estética que es lo que diferenciaba de las casas normales a las casas de autoconstrucción. Y fue cuando decidí usar materiales con una carga simbólica y de reuso. ¡Gracias! Aquí en el centro tenemos la figura normal que hacen los huicholes. Creo que resulta muy redituable convertir la nada en arte. Utilizo las casas como modelos para hacer las esculturas. Enseguida vamos a conocer los proyectos de los tres artistas que participan en Tridimensión y veremos el inicio de sus procesos. Ellos platicaron con su tutor Artemio en Arqueya dentro del Museo Universitario Arte Contemporáneo. Empecemos con Iván Alejandro Sánchez de la Rosa, quien se hace llamar Inter. Bueno pues Iván, a ver, cuéntanos cómo va tu pieza. La pieza trata de una conjugación entre los diagramas budistas tibetanos, que son conocidos como mandalas, y los icuris o ojos de dios huicholes. Entonces, en este sentido, pues esta es la pieza que decidí conjugar entre ambas posturas. Y bueno, ya de aquí los materiales que decidí utilizar en el esqueleto es el aluminio. Y pues bueno, también con tus consejos, pues que sea la pieza desarmable, ¿no?, para poder transportarla a otras partes y para que tenga mayor durabilidad también, ¿no?, de acuerdo con los materiales. ¿No has pensado en incorporar cosas islámicas o así? Sí, de hecho, después de lo que hablamos, me puse a estudiar un poco estos diseños musulmanes, que habíamos dicho que representan igual a través de la matemática, diseños complejos. Pero sí encuentro un poco de problema a través de cómo plasmarlos, ¿no?, porque los tejidos son más abstractos y tienen más trabajo. Pero sí, sí he estado pensando un poco... Bueno, ese es el reto del arte, ¿no?, y ese es el reto de hacer las piezas y de que no se quede en una emulación de artesanía, ¿no? O sea, tú mismo, al estar desarrollando tu... una pieza, la siguiente igual va a ser más complicada, la siguiente igual más simple, y al final de pronto terminas haciendo quizá una ciudad o un universo como multiculti, ¿no? Me parece muy bien que estés considerando como los distintos cambios de materiales, me parece muy bien sobre todo que estés como documentándote en otras cosas, como habíamos dicho en todas las asesorías, ¿no?, que no te quedaras como clavado con el rollo del huicholismo, sino que fueras como más lejos, ¿no? Entonces, me parece muy bien, siento que se va desarrollando muy bien y estoy, pues, vamos a ver qué tal, ¿no? Mucha suerte. Inter nos llevó a casa de su abuelo, que utilizó como taller. Tenemos aquí los elementos que van a componer la pieza. Este es el esqueleto. Lo decidimos hacer de aluminio porque el asesor pensó que era más rígido, no necesariamente tenía que ser de madera y desarmable. Entonces, esta es la pieza ya armada. Aquí todavía faltan algunas otras partes, pero esas se van a ir uniendo con el propio tejido, ¿no? Entonces, la finalidad es que la pieza quede como la maqueta. El centro lo decidí hacer de colores amarillos y naranjas porque en los huicholes tiene la representación de Tativari, que es el dios fuego. Entonces, yo quise iniciar con esto para que saliera lo que es su primer dios, su dios antiguo. Aquí en el centro tenemos la figura normal que hacen los huicholes del rombo del ojo de dios, que como ya habíamos explicado, es un objeto de poder que para ellos les permite ver y entender lo desconocido. Bueno, mientras más variedad haya de colores, más rica va a ser la pieza y es lo que se quería lograr también. Si bien Inter parte de objetos rituales huicholes y mandalas budistas como fuente de inspiración, su proceso se distingue de estos, pues su búsqueda es estética y no ceremonial. Bueno, aquí estas marcas que he puesto aquí, que ustedes pueden observar, son para que no se pierda la geometría de la pieza. Entonces, estas nos van marcando hasta donde debemos de tejer y así la pieza no pierde su simetría. Inter nos dijo que Arte Shock le permitió volver realidad su proyecto al darle las condiciones materiales para hacerlo. Es también un reto, ¿no? Porque las otras que había elaborado antes tenían máximo un metro veinte de longitud, de diámetro y esta va a tener más de dos metros. No sé, me siento muy, muy satisfecho de, de haber, de haber podido quedar seleccionado y, y estar participando con esta pieza, ¿no? Qué bien que Inter haya podido realizar finalmente su proyecto. Pero bueno, se ve que es bastante laborioso, así que vamos a dejarlo trabajando y continuemos con nuestro siguiente artista, Rubén Romero, el escéptico. Hola, Rubén, ¿cómo estás? Bien, pues ya avanzando bastante. A ver, pues cuéntame, ¿qué ha pasado y qué ha dejado de pasar con tu proyecto y tu pieza? Pues he definido ya bastantes cosas a partir de las asesorías que hemos tenido. Sí. Como por ejemplo, la salida de exhibición en el Museo de Geología, que, bueno, cuando me lo recomendaste lo revisé y es perfecto para, para el lugar se adapta muy bien y es muy congruente con, con el proyecto, con estas placas que voy a hacer. Sí. De yeso. ¿Y qué decidiste con esto? ¿De dónde vas a hacer el levantamiento o tu investigación? Pues hice una especie de sondeo de las áreas verdes del Distrito Federal. En realidad no me interesa el contexto en tanto social o, más bien me interesa que sean áreas verdes, ¿no? Incluso desde la manera más ingenua que puede ser un parque, un camellón. Me gusta pensar en algunos parques públicos, en lugares donde pueda haber gente que me pueda observar haciendo algo como muy concentrado y con una actitud de que es muy importante, siendo que estoy en la terraza de un parque público. Y, ¿qué va a pasar con el señor naturalista? Cuéntame que eso me sigue intrigando. Esa es una de las partes todavía que me ha estado costando trabajo definir. Sobre todo porque le quiero dar mucho peso a la pieza en sí, más allá de la experiencia de ir a sacar los registros. Me parece muy bien, como toda la serie de avances que hemos visto, ¿no? Me sigue preocupando tu naturalista, aunque me obsesiona más a mí que a ti. Pero me parece que va muy bien, ¿no? ¿De las áreas verdes hacia dónde has pensado ya como en una zona o todavía sigues como por toda la ciudad? Bueno, es claro, en los sondeos que he realizado, he notado que es el sur la sección de la ciudad que tiene más áreas verdes. Me voy a concentrar en una zona sur, no muy alejados, no es muy importante para el proyecto, el lugar específico. Pero me voy a concentrar en la zona sur, tal vez Parque de los Venados, el Parque Hundido, ese tipo de... Tal vez algún camellón por vértice, algo parecido, ¿no? Me da mucho gusto ver que le estás metiendo mucho. Claro. Y este, pues nada, mucha suerte y ya me vas enseñando más cosas, ¿no? Claro, vamos a ver cómo queda. Primero, Rubén nos explicó el sentido de su obra. Una crítica sin duda a los asiduos lectores del filósofo y cineasta Guy Debord y al también filósofo y escritor Raúl Benéaim. Y lo hizo de manera francamente performática. En esta ocasión voy a tratar de hacer un estudio acerca de la búsqueda, acerca del encuentro, de la epifanía artística que contribuye y colabora a todo el proceso de legitimación y de estructura de lo que tenemos como el arte actual. Estoy en un ambiente extremadamente propicio para realizar mi búsqueda, mi investigación. Vestido como explorador de caricatura, Rubén nos explicó su manera de imitar un método supuestamente científico y nos dijo por qué esta metodología reflejaba la noción kantiana del genio en relación con las artes. Podemos dejar pasar miles de detalles, miles de eventos y cicatrices que no se adhieran a nuestra expectativa y a nuestra manera de entender lo que es relevante o lo que es importante mencionar. Por supuesto los detalles que a uno le parezcan significativos tiene que ver precisamente con eso que uno está buscando, convertir la nada en arte, porque cualquier cosa la vendes como arte. Pues hemos llegado precisamente al lugar que es ideal, vaya, que está lleno de arte. Es muy notable que está lleno de arte todo esto. Estamos en la etapa de registro. En este momento vamos a identificar, a registrar las cualidades físicas del lugar que estamos delimitando para así poder comprobar después el estado original del ambiente que estamos registrando con la placa de yeso. El encuentro artístico tiene mucho que ver con la expectativa, con qué es lo que estamos buscando y después de esa expectativa sigue, después del encuentro, viene el registro donde empezamos a crear conocimiento y después la representación. La representación es tal vez la parte que le corresponde más al arte, cómo representamos esta epifanía, este encuentro en cualquier tipo de manifestación, ya sea escrita o plástica o como uno quiera manifestarla. Esto es como una especie de sobreestudio de esa actitud y representación física de ese encuentro que nadie más ve más que el artista. Entonces yo estoy haciendo que la gente pueda ver físicamente eso tan especial que el artista. Y además que se pueda sobreestudiar, que llegues a un laboratorio y digas, ah, sí, mira, estas características específicas del ambiente, de la humedad, hacen que este artista específico en su manera de estructurar su pensamiento le resulte muy emocionante. Es eso, nada más. Vaya, parece que Rubén es todo un intelectual. Aunque con ese disfraz hubiera quedado tal vez mejor en la categoría de arte-acción. Continuemos con nuestra siguiente artista, Gabriela Sandoval. Hola, Ana Maris, ¿cómo estás? Bien, gracias. A ver, bueno, cuéntame, ¿en qué vamos? Pues, ahora estoy muy más clara de cómo lo voy a hacer en cuanto a la estrategia, que era lo que me estaba faltando, como la estrategia de recolección de materiales y la lógica, ¿no? La logística, en dónde lo iba a poner y esas cosas las he ido solucionando, ¿no? El material, pues, entre las personas que viven en esa, pues, lo voy a recolectar y luego lo voy a guardar en un espacio para después llevarlo al lugar que va a ser el Centro Cultural Tlatelolco. Ahí, ahí va a estar después. Y en esa misma colonia voy a contratar los dos albañiles para que lo organicemos una vez que esté en Tlatelolco para la construcción. Solo voy a usar los mínimos recursos. El chiste de esto es que todo sea de reuso, ¿no? La mayor cantidad. Y, pues, lo que voy a usar nuevo, pues, va a ser cemento y tal vez alguna varilla para sostener, pero va a ser mínimo lo que voy a usar real nuevo. Y de las formas y eso, ¿te acuerdas que hablábamos mucho de si ibas a hacer una maqueta o no ibas a hacer una maqueta y demás? Mi trabajo sí tiene esta tendencia, ¿no?, totalmente de decir que la arquitectura improvisada es un estilo y no solo una mera manera de construir por recursos económicos, por falta de recursos económicos, sino corresponde a toda una estructura social y estética también. O sea, ¿tú crees que hay grandes maestros de la arquitectura improvisada? Claro que sí, porque se sostienen y lo hace funcional y eso es justo lo que llama la atención, ¿no?, que cómo este improvisadamente corresponde a todas las necesidades, ¿no?, y las cumple y las va a seguir cumpliendo porque es justo como una arquitectura que está en el medio, ¿no? Nunca se termina de construir, solo se hace una primera estructura y a partir de esa se van haciendo más para cumplir necesidades de hábitat. Me parece muy bien, todo en cascajo. Todo en cascajo. Asumiendo un papel que mezcla a la antropóloga, la guía de turistas y la pepenadora, Gabriela Sandoval nos llevó a Ciudad Nezahualcóyotl. Ahí nos explicó por qué piensa que la autoconstrucción puede considerarse un estilo. Y esta es la casa de la señora Elena y lo que quiero decir es que este lugar es el lugar en donde investigo, en donde surgen las ideas y donde utilizo las casas como modelos para hacer las esculturas. La arquitectura autoconstructiva es un estilo y tiene sus características propias. Pues seguimos en esa y esta es Laguna de Mairán y pues este es uno de los ejemplos que más me gusta porque podemos ver que justo la parte de arriba toda está construida con desecho, ¿no? Vemos que hay como partes y diferentes tonos de maderas. Esta banca se ve que es como construcción improvisada y que responde a necesidades de hábitat, ¿no? De hábitat. Y pues justo esta estética y este reuso de materiales es la que quiero obtener en mi obra. Y por eso es que voy a recolectar materiales y pues es a lo que vamos ahorita, a gente que me va a dar materiales de desecho, de sus construcciones. Y luego nos hizo conocer a varias familias a las que les solicitó material. Fue así que visitamos a don Mario. Estamos aquí en la casa del señor Mario, que es constructor. Ahí se va haciendo poco a poco, empezando a hacer cimientos, hacer las de cada cuarto, meter las traves, la mapostería. Pues como don Mario ya nos contó, él va diseñando, él va haciendo, él sabe de todo, va construyendo su casa poco a poco, habla con su familia y así va diseñando su casa. Si gusta, ahí hay ladrillo, ahí hay pedacería de varilla, no sé qué, como qué se puede ayudar. Todas las maderas yo creo que son las que me van a servir ahorita. Pues estamos aquí con Toño, uno de los señores que me va a ayudar. Y pues también él ha construido su casa. Este cascajo es de lo mismo que se ha sacado de, que se ha tomado unos cuartos para volvernos a levantar. Me había dicho que estas partes son de, que sacaron de su casa, ¿no? Y pues esto es lo que vamos a usar para empezar a construir. Sí. Parece que en las tres dimensiones caben muchísimas cosas, casi, casi tantas como las que caben en la realidad. Así es Arte Shock, como un sombrero de mago en el que hay sitio para infinidad de sorpresas. Si quieres comprobarlo, échale un ojo a nuestros capítulos anteriores en nuestro canal de YouTube. Ya regresamos para la parte final de los procesos artísticos y la opinión del jurado. Podrías ahondar en esto porque yo sigo sin entender esta relación. Los quiere trastocar, los quiere unir. Que por más que lo haya intentado, no deja de ser un trabajo artesanal. A mí me parece una obra que peca de clasista. Ya que hemos explorado las complejidades del espacio, vamos a ver cómo concluyeron las obras nuestros artistas participantes en Tridimensión. En este espectáculo Centro Cultural Universitario Tlatelolco, además del crítico y curador Edgardo Ganado que nos ha acompañado en todos nuestros programas, está con nosotros el artista Enrique Gessic, que recientemente presentó una gran retrospectiva de media carrera en el Museo Universitario Arte Contemporáneo de la UNAM. Cada jurado otorgará uno, tres o cinco puntos por artista. Esta calificación se suma al voto del público que vale tres puntos y se realiza en nuestra página. El artista que tenga mayor número de puntos será el seleccionado. Dicho artista obtendrá 20 mil pesos y se integrará a la gran final. Ahí se entregarán dos reconocimientos. El premio del jurado que consistirá en 100 mil pesos y el premio del público por un monto de 30 mil pesos. Estamos con nuestros artistas, con nuestros jurados y si les quedó alguna duda sobre el trabajo de nuestros artistas es el momento de preguntarla. Vamos a comenzar con Ibala Alejandro Sánchez de la Rosa cuyo nombre artístico es Inter y su proyecto se llama Iconografías de la Realidad. En la etapa final de su proceso Inter nos llevó a un sitio donde podríamos ver el montaje final. Lo que a mí me gusta es cómo llevar una idea o una abstracción algo que no existe y llevarlo a la realidad. Es lo que a mí realmente me interesa y el proceso de creación de la pieza en sí. Cómo de repente yo tenía una idea y a la mera hora esa idea no podía pudo funcionar y había que poner unas nuevas ideas que hicieran que la obra hablara por sí misma y en donde se conjugaran los dos elementos. Para salvar los detalles técnicos que siempre surgen en estas situaciones Inter contó con el apoyo de su familia. Fuimos viendo cómo la pieza tenía varios elementos que se iban a conjugar en una sola pieza la que están viendo y pues cada uno quise que tuviera ese extra de volumen esa forma de tridimensionalidad que a otras piezas no le había dado. Entonces en esta pieza creo que ahí está ese volumen y bueno se conjugan los elementos que quería tanto huicholes como de los diagramas budistas tibetanos. Finalmente nos mostró la pieza terminada y montada. Sí era lo que yo quería particularmente. Edgardo tú empiezas. Sí yo tengo varias dudas pero más que nada me interesa esta relación que has hecho entre los mandalas tibetanos y los ojos de Dios huicholes. Creo que tendría que haber una investigación si no profunda así mucho más amplia no solamente sobre la forma de estos sino de sus referencias no solamente místicas sino iconográficas. ¿Podrías ahondar en esto? Porque yo sigo sin entender esta relación. Estriba en que ambas son modos de ver la realidad de culturas totalmente alejadas. Entonces cuando yo intento hacer esta unión esta conjunción entre las dos básicamente intenta explicar esas visiones que son de culturas muy alejadas que son similares. Entonces claro que hay una documentación pero los tiempos son breves como para estar explicando ampliamente todo el panorama de la concepción de los símbolos y las figuras y todo esto. Pero las formas lo puedes hacer ¿no? Sí, claro. Porque a fin de cuentas un mandal es una repetición y los ojos de Dios tienen un sentido también. Yo porque lo veo lejano no le veo la relación por eso quiero que me lo expliques. Sí, o sea, estriba y otra vez vuelvo a reiterar. O sea, por un lado es la forma de ver la realidad de los monjes tibetanos que tienen esta concepción esa manera esa expresividad y cómo lo expresan su realidad. Son maneras de ver el macro y el microcosmos y por el otro lado los vicharicas o los huicholes también tienen esta forma de ver la realidad en donde se adentran y es una realidad que nosotros no entendemos porque estamos en un mundo posmoderno y ellos lo tienen más como una visión más con la naturaleza. ¿Tú qué opinas Enrique? Bueno, estoy un poco de acuerdo con Edgardo en cuanto a cuál es la relación pero para tocar otro tema me gustaría preguntarte también ¿por qué decidiste utilizar los materiales que utilizaste? ¿Los materiales? Sí, los materiales que utilizaste. Los materiales fueron para que le diera esa voluminosidad esa tridimensión que quería la pieza porque las piezas básicas en los monjes tibetanos las hacen con acerrino con crayón con gises de colores y tienen un solo plano igual los ojos de Dios huicholes tienen un solo plano entonces yo quería que se viera esa voluminosidad y el aluminio fue mi material básico porque no es pesado la pieza era grande y tenía que tener esa forma más que nada es eso y aparte la durabilidad porque los ojos de Dios los hacen con madera y entonces tenía que ser la obra más durable. Ok, vamos con Rubén Romero su proyecto se llama Estudio número 5 sobre el suelo Este científico de ocasión nos explicó qué clase de arte quería criticar Lamentablemente las condiciones del clima no dejaron que se cumplieran los plazos perfectamente por lo que tuve que hacer un cambio de esquema en cuanto al montaje y la representación de mi obra en vez de hacer como tenía pensado seis bloques grandes de yeso era completamente imposible cada yeso tardaba en secar más de un día enseñarles mejor cuál es el propósito por qué viene al caso lo que estoy haciendo y montarles una especie de escena donde les puedo explicar cuál es el proceso y además lo más importante que es la congruencia en mi pieza que es lo que les quiero enseñar en este momento En ningún momento descuidó el protocolo de su investigación Por ejemplo podemos empezar a dilucidar ciertos residuos orgánicos que se quedaron en la placa así podemos estudiar desde una manera mucho más certera cuáles son los aspectos de humedad a las condiciones de población de población tanto de fauna como de flora de los lugares que se consideran como propicios para que suceda el arte Finalmente y siempre atento a las formas nos enseñó el diagrama que explica su creación Te explico el esquema que explica y forma la estructura de lo que estoy representando En primer lugar estoy hablando de una búsqueda y de un encuentro La búsqueda siempre viene propiciada de una carencia que si es demasiado fuerte termina en una necesidad La necesidad multiplicada por las expectativas llevan a la búsqueda que activa un estado de atención especial Activa un estado de atención que nos lleva a tener un estado especial en donde podemos empezar a encontrar cosas donde antes no las veíamos Sigue la epifanía La epifanía es lo más glorioso en el mundo artístico es lo que sostiene y justifica todo lo que se puede entender como algo especialmente valioso en el mundo del arte y esto se sublima en un encuentro el encuentro se sublima se transforma en una epifanía que por supuesto viene sujeta a las expectativas que representa la carencia y la necesidad Ahora la epifanía es suficientemente grande tiene muchísima información y por lo tanto no podemos tener un estado de atención lo suficientemente amplio al 100% para entender toda la información por lo que pasa por un filtro que se puede entender como cociente de entendimiento en donde perdemos mucha información y sin embargo tomamos otra que nos lleva al registro y bueno este registro puede ser acompañado por la experiencia de la epifanía sujeto a una interpretación que multiplicado por una postura termina en representación y al final en conocimiento Edgardo bueno esta pieza que yo la veo mucho más en un ámbito de performance a lo que lo lleva es a crear un objeto que tiene que ver mucho con un documento poco poco fácil o sea muy más bien difícil de interpretar si lo vemos en una galería entonces yo lo que le preguntaría es ¿por qué está dentro del campo de la tridimensión cuando creo y desde mi punto de vista tiene que ver con un proceso de performance y una obra que tiene que ver con la documentación más que con el objeto que él piensa terminado? Pues primero tendríamos que preguntarnos si un objeto debe ser valorado a partir de una categorización yo no siento siento que fue práctico introducirlo a este proceso desde la tridimensión porque a fin de cuentas el objetivo era un objeto un tótem artístico de lo que trata el proyecto es hablar un poco de cómo el artista toma un rol de artesano donde crea algo que como tú dices se adhiere a la iconografía y se relaciona siendo que yo considero que el artista es más un investigador un creador de relaciones es un gesto en donde siento que logro hablar un poco sobre ese mismo tótem artístico que puedes enfrentarte con mi pieza en una galería y seguramente como dices es difícil entenderlo sin las referencias sin embargo aludo a ese rol del artista de un background gigantesco en donde no es tan fácil que llegues a un museo y sepas inmediatamente todo de la obra Enrique yo lo que venía pensando al ver un poco algo del proceso de desarrollo de tu proyecto es la cuestión de la importancia del método científico que de alguna manera estás como que digamos representaste performáticamente como bien dice Edgardo y que me parece que si entendí bien hacia donde apunta tu propuesta habría que profundizar mucho más en ese método científico que de alguna manera estás en cierto modo parodiando me parece también claro precisamente es una representación de la búsqueda y la representación es presentar un asunto a partir de tus medios en este caso la representación sí tiene que ver con el método científico sí tiene que ver con claro un protocolo muy minucioso y muy exacto así que lo pensé desde el punto de vista práctico donde puede la persona que está viendo el programa tal vez no indagar tanto en el método científico sino en la praxis visual en las partes técnicas claro que podríamos ahondar incluso yo suelo hacer escritos a desarrollar artículos a partir de mis piezas lo que en este formato el programa este no no comparte el formato en donde yo puedo exhibir ese complemento que que tú me dices y que definitivamente tomo en cuenta vamos con Gabriela Sandoval su proyecto se llama arquitectura progresiva y pues finalmente se hizo aquí en el faro de oriente por una cuestión de logística y y pues también porque era dentro del mismo contexto para que no fuera completamente ajeno ni el material ni las piezas ni la pieza en sí que significara también el lugar todo el material fue del contexto de Nesa fue recuperado entre las familias y entre los materiales que tenían de sobra algunos son también cascajo y pues se fueron limpiando los tabiques y pues también todas las maderas algunos son de de construcción y otras son como partes de de algún de algún de algún mueble de casa aquí está la principal esquina y que se repite arriba y pues es la zona en donde se nota más como ese habitar esta casa montada en un páramo tiene todos los signos de que está habitada pues también aquí hay unos trastes que indican como esto de habitar Gabriela cuidó todos los detalles incluidas las puertas y los enchufes finalmente para que no la fueran a tomar por paracaidista incluyó una cédula de museo con todo e imágenes de referencia pues si les causa un poco de asombro que esto pueda ser arte supongo que están acostumbrados a una estética distinta decía que algo bello algo muy bien hecho muy bien acabado pero pues también esto es otra estética y pues es justo la que me interesa Enrique me llamaba la atención que insistías mucho en esta idea de la autoconstrucción que la definías como una especie de estilo se me hizo muy extraño porque me parece que la autoconstrucción sobre todo a la que hacía referencia en estos recorridos que pude ver tiene mucho que ver con situaciones sociales y económicas eso por un lado me gustaría puntualizar y por otro lado otro elemento que me parece muy importante puntualizar de esa propuesta es que me parece un poco un poquito conflictiva es la aproximación a los materiales y al trabajo manual pensando en términos de autoconstrucción quiero decir pues tal vez insistía tanto en las casas y esto porque justo ese era el objetivo de la pieza insertarme en las estructuras sociales y económicas de la autoconstrucción para elaborar una pieza que emulara esas mismas características y es por eso que los materiales fueron del mismo sitio o sea de las pues como se construyen esas casas como ir tirando alguna parte de la casa y con eso mismo lo que se puede rescatar se construye otra cosa entonces en ese mismo rol y en esa misma estructura quise hacer la pieza a mi me parece una obra que peca de clasista y creo que a lo que nos tendríamos que alejar desde cualquier ámbito y sobre todo desde la producción de conocimiento que puede hacer el arte desde un clasismo de ese tipo porque porque se califica como estilo a la pobreza yo quisiera que me dijeras por qué te interesa resaltar un sistema clasista desde el arte pues sí efectivamente es resultado de una economía pero más bien lo resalto como estilo por su capacidad estética en realidad me gusta mucho como lucen esas casas en verdad me gusta y me gusta como a pesar de todo o sea siguen como en construcción y siguen en ese como en ese continuo en ese continuo de mejora y eso no tiene nada que ver con que sea pobre o no más bien es que las estructuras son imponentes me gustan muy bien pues hasta aquí llegamos en esta conversación de jurados con artistas vamos a dejar que los jurados deliberen y nosotros nos vamos a ir a una salita más privada en donde podamos relajarnos tomar un vasito de agua un té un café y que platiquemos su experiencia con los jurados señores los dejamos deliberando con permiso vámonos chavos bueno ahora llamamos tridimensión a lo que antes se llamaba escultura pero creo que ha funcionado ha funcionado porque el espectro se ha ampliado sobre las posibilidades de que objetos y construcciones de los artistas puedan entrar en el campo del arte si es que el tema es que estás hablando del espacio por eso la tridimensión pero justamente también eso puede resultar una especie de excusa para para argumentar cosas que de pronto no son defendibles me parece y bueno yo tengo que decirlo concretamente en el caso del proyecto de de Iván a mi me parece que bueno hay un intento de justamente como el mismo lo dijo hace un momento de tratar de conseguir una tridimensionalidad de algo que por más que lo haya intentado no deja de ser un trabajo artesanal sí y no solamente un objeto artesanal sino hay una pretensión de comerse al otro de fagocitarlo para no entenderlo tampoco no ni siquiera ni siquiera para desde mi punto de vista entender sus formas y la posibilidad de ver al otro como un universo tan distante que ni siquiera se puede no acercar a él y no solamente eso los quiere trastocar los quiere unir ¿no? sí me parece peligroso que se esté pensando así pero creo que en los tres casos pasa eso ¿sí? hay una paradoja que no se logra resolver porque se pretende una unilateralidad de pensar en esa paradoja ¿no? es decir parece que se van a enfrentar y no se quieren enfrentar ni al clasismo ni a los métodos científicos ni a los pensamientos distantes ¿no? sí todos se quedan en una superficie este como como teñida de casi de ornamentación diría de ornamentación sobre todo lo de Iván me parece ornamental y no creo que el ornamental no puede ser un objeto artístico simplemente creo que hay una banalización en ese sentido pues Inter ¿cómo te sientes? pues relajado no me esperaba la pregunta de hecho de eso sobre la realidad porque yo pensé que sí estaba un poco implícito en la pieza pero pues traté de defenderlo pero me preocupa mucho más lo que hace Gabriela en donde califica la realidad estética a la pobreza sí me parece peligroso a mí también me resultó muy preocupante sí porque no hay una claridad de sobre qué está hablando y a qué se quiere referir es decir solamente está percibiendo lo bonito entre comillas de una cosa que más bien deriva de tragedias familiares claro que es una tragedia una tragedia de este país una tragedia de este continente y una tragedia de gran parte del mundo ¿no? tendríamos también que pues no sé mandar a los artistas a viajar al tercer mundo ¿no? para que se dan cuenta de que es una estética pero no tienen que ir demasiado lejos sí claro no tienen que ir demasiado lejos lo que había que hacer era ver con más claridad en esa misma colonia siquiera claro y criticarlo no no supeditarse a lo que a lo que pensamos que nos gusta ¿no? ¿cómo te sentiste? pues me sentí muy bien el comentario de Edgardo de eso de los clasismos y el por qué me interesa recuperar esas construcciones como estilo arquitectónico pues como cualquier estilo ¿no? corresponde a cierta estética y a cierta estructura y no nada tiene que ver como con la pobreza o eso ¿no? o sea si bien sí es una responde a ese tipo de economía pero de eso no se trata el proyecto se trata de emular esas características y enmarcarlas dentro de una estética particular que entre ellas comparten y en el caso de Rubén Romero no, también me preocupa porque entonces parecería que la parodia el chiste tiene que ver con la construcción compleja de algo cuando creo que es una relación que tiene que ver con la palabra y con la estructura del lenguaje y desde mi punto de vista quizás hasta simple ¿no? sí a mí me parece que justamente si se intentaba parodiar necesitas conocer lo que estás tratando de parodiar porque tanto tanto el sistema o el método científico como bien la actitud artística por decirlo de alguna forma ¿no? este que él intenta este parodiar o glosar ¿no? si no lo no lo entiende correctamente más bien está como haciendo una especie de farsa que no llega a nada si una arqueología que estéril desde mi punto de vista ¿no? de acuerdo yo dije Enrique que sí no esperaba tanta pompa señores del jurado les pido que emitan su voto por favor a ver muchas gracias Edgardo muchas gracias Enrique una incógnita que durará hasta la semana siguiente muchas gracias por estar con nosotros visita nuestra página en las redes sociales para conocer más de los proyectos y de sus autores y si te perdiste de algún episodio no hay ningún problema acude al canal de YouTube te espero la próxima semana aquí en Arte Shock segunda temporada este programa continúa con tu voto en nuestra página www.arteshock.tvunam.mx apoya al artista que prefieras conoce más de su proyecto y visita las galerías detrás de cámaras hoy en día casi todos tienen acceso a una cámara de video pero solo algunos hacen arte empleando esta tecnología te esperamos en el episodio dedicado a video ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!